No hay nada que pensar. Ya la decisión está tomada. Más bien, deséenme suerte. Adiós, bebé. Chao. La mamá va a estar bien. Adiós. Perdón, mi mamá. ¿Entonces los Monsalve estrellaron un carrobomba contra la casa? Sí. La degradación absoluta de la guerra. No, tío, la verdad es que nosotros no es que hayamos sido unos santos, ¿no? ¿Dónde quedó el honor, Nando? El honor de dos hombres enfrentándose en igualdad de condiciones. El honor lo perdimos, tío. Hace mucho tiempo. Cada una de las familias tuvo que tomar su propio veneno. Tío. Papá. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Nadie y yo queremos salir a conocer el pueblo. Pero no se alejen mucho. Ni se acerquen tanto a ustedes. Es un pueblo pequeño y... La gente de esta cultura difícilmente acepta ese tipo de intimidades de tomarse la mano, abrazarse, besarse. Todo eso pueden dejarlo para cuando estén aquí en la humilde morada de San Miguel. ¿Por qué? En la calle no. Vale. Bueno, nos vamos. La mano no. La mano no. Pues claro que me descubrieron. Yo logré volarme, sí. Pero de todas formas estoy segura que si Manny Monsalvé vuelve hoy al barrio le van a decir que yo estuve allá. Se lo dije cien veces. ¿O no? Se lo dije, es un peligro salir a exponerse. ¿Cuántas veces se lo dije? Oye, ya no más, me preguntaste que con un mejor hermano te estoy diciendo que me fue. Oye, ya, 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 ya. Silencio. Van a despertar a los niños. Muchachas, recuerden, los enemigos no somos nosotros, así que no hay problema. Yo sé, doctor, pero es que yo me angustio. A mí toda esta situación me tiene demasiado nerviosa. No entiendo, pero miren, muchachas, ustedes tienen un lazo de amistad tan fuerte que no se puede describir con palabras. No permitan que el odio lo destruya. En realidad en la vida solo hay dos animales a los que hay que odiar. Manny y Prepe Monsalvé. Un momento a ver si entiendo, sobrino. ¿Estás diciendo que la hija de Prepe Monsalvé los alertó a ustedes del carro bomba? Sí. Después de que el Prepe Monsalvé, mi papá, ordenó que le sacaran al hijo de su panza. El caso es que ella llegó a la casa, nos avisó y tocó prepararse para la bomba. Mandé a uno de mis hombres a la morgue, consiguió unos cuerpos, le dio dinero al director de la morgue para que esos cuerpos fuéramos nosotros. Muy ingenioso, sobrino. Sí, la verdad es que sí. Usted sabe cómo soy yo, tío. A mí me gusta la pelea de frente, pero la idea fue de Arcángel, y muy buena, la verdad. Creo que necesito un trago, sobrino. ¿Tú me acompañas? Claro que sí. ¿Qué pasó? Es que esta tarde vino a buscarlos a una mujer del bar. Una de las muertas, patrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo tiempo de andar escuchando idioteces. Te lo juro, patrón. Era una de las mujeres esas embarazadas por los barragán. Lárguense. Fuera. Aló. Aló. Es Mazen, desde Medio Oriente. Manny Monsalve. ¿Quién lo necesita? Soy yo, Mazen. Mazen, el hijo de Samir. Samir. Primo, Samir. El majito. Hable. Yo tengo una información para ustedes dos muy importante. Nando Barragán y toda su familia están aquí, en Medio Oriente. Lo juro sobre la tumba de todos mis muertos. Están aquí, en la casa de mi padre. Mire, escuche bien. Está Nando Barragán. Está su hijo Arcángel. Otro hijo. Ah, está la mujer de este Arcángel que es una hija de ustedes. Un hijo afeminado que también es de él y está la muda Alida, una señora Alida y cuatro matones muy bien armados. ¿Qué pasa, Manny? ¿Por qué esa cara? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó, Manny? ¿Qué pasó, Manny? No puede ser cierto, Frepe. Maldita sea. Es lo que no puede ser cierto. Esa misma acaba de decir que está con Nando Barragán, con la muda, Alina, su hija Nadia y cuatro matones. ¿Es posible? Ya decía yo, Manny, que los primos se murieron muy fácil. ¿Concuerda con todo lo que nos dijeron estos tipos que vieron a una de las muertas viva? Tiene sentido. Pero Samir es Barragán. A lo mejor es una trampa, Frepe. Por vengar la muerte de Severina o no. ¿Y si están vivos, Manny? ¿Y si esos perros están vivos allá? Señores. Tin. Tengo toda la información. Nos acaban de decir que los Barragán están vivos. En el Medio Oriente. ¿Y ustedes qué vamos a hacer? Matarlos por segunda vez, Tin. Ya decía yo, Manny. Esos perros no se mueren tan fácil. Sí. ¿Ya se convenció? Deme una prueba. Una sola prueba que lo que está diciendo es cierto. O de lo contrario, yo me ocupo de usted. Sí, es verdad. Y usted y Frape van a darme suficiente dinero para dejar de lamer los zapatos de mi padre. Quiero salir de esta asquerosa tienda. ¿Cómo va a comprobarme que todo lo que está diciendo es verdad? Espere mi llamada en 20 minutos. Tin. Udiquemos a Karina en el Barragán que lleva por dentro. Quiero que mañana conozcan mi negocio y que además compren algunas cosas. Mañana en la noche es el festival del pueblo y hay que vestir como se debe. ¿Aló? Escuchen bien para que se convenzan. ¡Ay, qué rico! ¿Y festival de qué? Es el aniversario de la fundación del pueblo. Tendrán comida deliciosa, danzas populares y lo mejor, lo que más les va a gustar la música beduina. ¿Verdad, Baba? Así es. Tío, no sé, no sé si tengamos ánimos de ir a fiestas. Mucho más. Después de lo que vivimos, la muerte de Narciso, de Raka, mi mamá, ha sido muy difícil todo. Claro que vamos a ir. La mejor forma de combatir y vencer a la tristeza es dejando que la alegría del pueblo de Alá entre en sus corazones. Eso no lo van a olvidar. Bueno. Bueno, yo me retiro, voy a ver cómo está nadie. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Aló. Es cierto. Es cierto, Manny. Vamos por ellos. Esto no ha terminado. Vamos por ellos. Vamos. Vamos. Vamos.